Las constelaciones se usaban para medir el tiempo y las estaciones. Servían de orientación a navegantes y mercaderes cuando realizaban travesías durante la noche, ya fuese por mar o por el desierto. Así, imaginando figuras como dioses, guerreros y animales, relacionar los grupos de estrellas les sería más fácil y seguro recordar las rutas a seguir. ¿Pero qué es una constelación? La palabra constelación proviene del latín constellatio y es un grupo de estrellas que a través de líneas imaginarias forman figuras. De esta manera en la antigüedad les resultaba muy fácil orientarse y sobrevivir sin ningún tipo de telescopio. En la actualidad contamos con un total de 88 constelaciones. Pero las más conocidas son Andrómeda, Cruz del Sur, Osa Mayor, Osa Menor, Canis Mayor, Pegasus, Fénix y Orión.